muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches gracias por estar acá y miren como me preguntaban por guarda espalda aquí andamos ya con el guarda espalda andamos en soy a pango san salvador y vamos a ir ahorita a lo que es un partido de la selecta ya que el día pues yo le dije y pónganse las pilas verdad le ganaron a honduras cuando la mandura y si bien las toman bien movidas o las malas es porque mandamos tripo y porque más entre el tripo de ahí así que y quizá le mejores no bien salen más así que un saludo ahí a nuestro amigo lazos tv que ha venido desde estados unidos y supuestamente pues nos va a patrocinar nos va a entrar ahí toda la cuestión ojalá dejen entrar y si no pues hagamos de cuenta caso que esto no existe si no aparece el vídeo que sea tomate y de la ciudad del estadio más perfecto así que algo como tomar mal amarrado con tu camisa viejo lo que tenés que hacer para que te verguen adentro va a decir las tomas salen movidas porque nos damos triplo de recuerda mire sólo quería mencionar es que qué interesante es el sábado río como se rebusca como se rebusca por el parqueo o sea es súper genial pues así que vamos a ver unas tomas del ambiente antes de entrar porque a través de banja de entrar porque la primera vez que andamos acá o sea somos como primerizas pues bueno 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 no 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 a la gente que no sabe va y un esperanzado que los amigos saben este de chinta juega con los guajitas a las comidas no ve que es difícil entrarme pero ya vamos poco a poco no dejen sacar el teléfono de adentro vamos a comer ya porque no tienen miedo suficiente y como que vamos a tomar mal amarrado miren a la que me presto la camisa y se la vamos a lavar bueno señores ya estamos dentro del estadio monumental cuscatrango con el asos tv y todas chau 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 sensible que se siente así que saludemos la patria orgullosa saludemos la patria orgullosa saludemos la patria orgullosa saludemos la patria orgullosa ¡Gracias! 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 ¡Sácate el Boxer! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Quedamos 0 a 0! ¡Tenemos el Boxer todo húmedo! ¡De guarda espalda ya se quedó el Pumper dos veces! Así que lo dejo con las topas de segundo tiempo ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Y qué está filmando ahora si está sola la casa! ¡Gracias! 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 Vamos a estar bailando Voy a grabar porque nunca he visto el cambio en vivo, loco, pues sí Sí, porque cuando el cambio en cambio sigue no cuenta Bueno, mi modo acaba de caer el gol ahí, algo dudoso, porque me voy a llegar también Gracias por ver el video Miren, la verdad que veo muy difícil que empatemos Pero lo que más me ha gustado es cómo se ha portado la afición de Canadame No me han dicho ni pillo, me han portado bien Honestamente que hay el espacio para ellos Y acá es que está allá, va ¡Signale la puta! ¡Signale los culeros! Se han portado bien, miren, no me han dicho nada ¡Sinante con él! Ahí no veo a nadie en el robo, acá ya está ¿Qué se me parece broma? ¡Sola amigo! ¡Ey, cuando estáis en el robo! Seguimos con las tomas de ahí, quedan ocho minutillos y pues vamos perdiendo 1 a 0 y la verdad que no se ve por dónde la verdad, ojalá que salga la astucia de algún jugador ahí y que empatemos ¡Arriba! La segunda pregunta es en serio No me gustó el partido de devolución Vamos a seguir viendo mejor Sigan viendo dijo aquel No me gustó el partido de devolución No me gustó el partido de devolución No me gustó el partido de devolución ¡Vamos como nunca! Gracias por haber invitado, buena onda Vito, buena onda ahí, te agradezco, te agradezco, y ahí estamos, gracias, gracias por el apoyo en YouTube y todos los poderes ahí, ahí está Lazo, Steven, gracias por haber, gracias, gracias, ni modo, perdimos, pero, iba a traer a otra persona, pero solo a esta la pude traer, ah, no, 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 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, activa, activa ya, documentando, ah, está bien, está bien, ah, qué buena, Mi amigo guarda espalda Guarda espalda Campeón ¿Qué le parece el partido al final Mi amigo César? No le dejo, hombre No le dejo No, los puchincheros ya fueron, viejo Dale, dale No, 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 no No, no, no No, no, no Para que venga Pedimos un cigarro ahí Miren, no regala cigarros usted Miren, no regala Felicidades, viejo Démosle, vamos Ni te venga Llega No tenga miedo Que aquí Vamos Vamos Celebrando Píselo 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 Mira aquí Celebrando Celebrando Sí, van a un mundial Sí Van a un mundial ¿Cómo no van a ir celebrando? Es como que vos te ganes un millón de cajetillas de cigarros O sea, vos como lo hicieras ¿Cómo saltar a vos? Acelé pues, que ver Saltado Hombre Con cien cajas Pero no hay No va, no hay va ¿Hay birria? No hay, hay, hay No hay, hay, hay No hay, tampoco Vaya